Debido a los desarreglos en la alimentación por fiestas, son varios los casos con problemas estomacales presentados en el hospital de Guaral. Básicamente es el resultado de prácticamente dos semanas de desórdenes alimentarios que hemos venido teniendo a raíz de las fiestas y que de alguna u otra manera no hemos tenido los cuidados necesarios en nuestra alimentación. Lo que nos corresponde ahora es cuidarnos, corresponde tener una alimentación realmente balanceada. Tomamos en cuenta que estamos en verano, hay alimentos altamente perecibles, los cuales ya nosotros como familia, como comunidad tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, evitar consumir alimentos calentados. Si nosotros vamos a consumir alimentos calentados, tienen que ser realmente bien calentados. Si es una sopa, tengo que hacerla hervir nuevamente. Evitar en lo posible consumir alimentos calentados, evitarlo. Más aún cuando no hay un buen método de conservación. De repente hay familias que no cuentan con una refrigeradora. Entonces la dejamos destapadita o la dejamos tapada con un mantelito. No, no tengamos que correr ese riesgo. Primero evitar consumir alimentos, por ejemplo, el tallarín. Por ejemplo, todo tipo de salsa, la crema de la huancaina, la salsa de copa. Ya no debemos de pasar más de... Nosotros las preparamos en un determinado tiempo. No debe pasar de hora, dos horas máximo que debo de ser consumidos estos alimentos. Sí, en estos últimos días sí se ha elevado. No tengo el dato exacto, pero sí han venido casos de que los tenemos en reposo gástrico prácticamente, ¿no? Y con una hidratación adecuada. Estos pacientes tienen que tener un adecuado reposo gástrico. Como una medicina, con una dieta blanda. Nada de condimentos, nada de ají, nada de alimentos cargados en carbohidratos. ¿Son jóvenes o menores los que son más susceptibles? Jóvenes, porque casualmente son los que más han hecho los desórdenes, ¿no?